Hola que tal piguincita, que tal si tu y yo derretimos esta nieve? Oh yeah Si quieres tener un texture pack que te suba los fotogramas con texturas sencillitas y entendibles como estas Y encima una waifu, hola que tal piguinita Como esta de los piglins que al parecer es la waifu de esta versión de minecraft Pues, quédate al video Chicos, la Nether Update, la versión 1.16 de minecraft ya han llegado Y como pueden ver hay texturas completamente nuevas de bloques Completamente nuevos que la mayoría ni siquiera me se sus nombres Y una buena cantidad de ellos me los perdí Porque no he estado en versiones posteriores del minecraft a la 1.8 Porque básicamente me quedé siempre en la 1.9 y tal Pero el día de hoy les voy a mostrar como han cambiado algunas texturas O no como han cambiado algunas texturas Más bien les voy a mostrar texture packs de la 1.16 Como cambian en comparación de los bloques normales Y la mayoría de estos te suben los fotogramas Yo sé que varios de ustedes no tienen ni siquiera el Optifine Pero esto es porque todavía no ha salido Pero en cuanto salga les avisaré ahí en el canal Van a tener ahí un video de ¡Eh chicos! Ya tienen la versión 1.16 Y cosas del estilo Pero mientras tanto les voy a mostrar los siguientes paquetes de texturas Que estoy seguro que les encantarán Y ya vieron uno al inicio de este video Que es el del piglin waifu y todo eso Así que vamos a verlo Porque de hecho algunos de estos texture packs se pueden combinar entre ellos Pero de antemano vamos a echar un vistazo rápido A los biomas a como se ven en este ambiente del Nether Para que se hagan una idea un poquillo de las diferencias Que puede haber ahora con todo esto Lo que vienen siendo los nuevos bloques los vean primero En su versión normalilla Que por cierto armadura de Netherite para empezar Para que vean como se ve la armadura de Netherite Ok Vamos al primer texture pack De hecho ni siquiera tenemos que movernos de aquí Porque el primer texture pack es uno de los más sencillos Y creo que es el motivo por el cual ustedes se quedaron en este video La waifu No me mientan Ok La waifu es el motivo Y esto es con un texture pack que se llama Piglinchan Y que de hecho puedes encimar a tus paquetes de texturas Como pueden ver por ahí tenemos a una Piglin Y sabes la waifu que al parecer salió en esta versión Le hicieron un montón de fanarts Que clase de gente enfermiza convierte en un puerco Que es como un orco en una waifu Que clase de mente enfermiza lo consiguió Pero en fin no es lo único que tiene este texture pack También tiene esta cama verde lima Ok No me pregunten por qué Pero esto es también parte del paquete de texturas Solamente incluye eso Sabes Cambios a los Piglins La cama Y de hecho al ¿Cómo se llama esta cosa? El Piglin zombificado A este también sí que le hace un pequeño cambio No creo que se note mucho Pero o sea como que Le recuerdan la textura de enfrente Sencillamente para dejarle esto como si fuera una carita Como si estuviera con una capucha o algo del estilo Es lo único Ok Eso es todo lo que cambia ese paquete de texturas Y se lo pueden encimar a cualquier otro Ahora les voy a mostrar las texturas ligeras Que les subirán los fotogramas Porque sí señores Esto de aquí no les suben los fotogramas Porque nada más cambia algunos mobs Los hace más adorables O más como lo quieran ver Más moe Pero hasta ahí Ok Paren con los fanarts Vamos a empezar con uno de los paquetes de texturas Que compite por ser uno de los que más Más fotogramas sube Ok Probablemente el que más sube O el segundo que más sube de este video Ok Este es el Rodrigo's Pack Un texture pack sumamente ligero Que de hecho está enfocado a eso En tener poquitos pixeles Y seguir siendo entendible Estos de aquí son el nuevo mob que salió Que puedes montar ahora en el Nether En Strider Ok Básicamente lo que hace es que cambia todas las texturas De hecho le da un bonito detalle aquí al ambiente También muy muy chulo Y pues básicamente es esto Todos los mobs Todas las cosas que ustedes se puedan imaginar Ahora están más pixeleadas que nunca Ok Están sumamente pixeleados Pero no pierden esa estética No pierden esa belleza Ok La Netherrack que tienen por ahí Pues ya también la pueden ver Es identificable Todos los texture packs Están relativamente identificables Pero como les digo Son un poquito complicados A veces A veces De acostumbrarse Ok Por ejemplo Esto de aquí Tiene como que una pequeña iluminación Normalmente en el paquete De texturas normales En el default Pero aquí No se distingue muy bien Lo que es De hecho esto yo me hubiera pensado Que es como un ladrillo Del Nether O algo del estilo Es una cosa Sumamente extraña Si Te tienes que acostumbrar En efecto Pero no está para nada mal Vamos a echarle un vistazo Al mundo real También Para que lo vean Madre mía Salimos justo En la noche Todos los mobs Salen un poquito Más pixeleados Incluyendo los peces Por eso Este paquete De texturas Es relativamente Una ayuda Para las computadoras Que son una tostadora Ok Si que es un gran apoyo No se No siento yo Que cambie La esencia del micro Lo sigue manteniendo igual Pero Tiene si que Un pequeñísimo defecto A veces O a lo mejor Ya está Es una ventaja O algo estético Para ustedes Que es el fuego Las partículas de fuego No se distinguen muy bien Parecen como si fueran Slimes O algo del estilo Así sabes De lejos Yo veo eso Y pienso que es un nuevo mob Un nuevo slime Un nuevo bloque Una cosa súper extraña Y no Sencillamente es el fuego Eso es algo que a mi no me gustó De este texture pack Pero no quita el hecho De que sea sumamente bonito Miren nada más Aquí tenemos algunos Pigs Que alcanzan a perseguir A un Hoblin Así que Muy interesante Nos tocó ver una persecución Por acá Para que vean a los mobs Y por supuesto Los Endermans Claro Que también Tienen una textura Más Limpia Por así decirlo De hecho casi que todos Los texture packs Ligeritos Sencillamente hacen Una textura más limpia Y hasta ahí se quedan Es así de sencillo Así hacen los texture packs Pero en este caso El pixeleado que le dan Es Muy muy bonito Y como les dije chicos Pueden encimarle A este paquete de texturas La waifu Y ya les va a quedar Nada más Un paquete pixeleado Que le sube los fotogramas Y una waifu Aquí de piglin Y así de sencillo No sé No sé por qué Les gustan tanto Las paquitas Pero El punto es este Cambian así Las texturas Y pues No sé Siempre yo Que es una Forma bastante bonita Eso sí Hay que decirlo Hay algunos de los paquetes De texturas Que les voy a mostrar Que tienen Bugueado al piglin Porque se hicieron Durante la etapa De desarrollo del Minecraft Y todavía No quedaban Al 100 Ok Pero dentro de lo que cabe Están bien hechos Ok Siguiente paquete De texturas Y de un paquete De texturas Que era Sumamente Pixeleado Pasamos a uno Que no es pixeleado Es caricaturizado Más bien El Varebons Este de aquí Lo que trata de hacer Es más bien Como que caricaturizar O volverlo todo Como si fuera un cómico Algo del estudio Muy extraño No es del todo De mi agrado Pero es de los primeros Paquetes de texturas Que salieron No estoy seguro De que realmente Este suba Los fotogramas Como con otros Paquetes de texturas Que a legua Se ve que Suben los fotogramas Pero vamos Que tal vez A alguno de ustedes Les agrade Este paquete Vamos Puede ser que sí Puede ser que no Se entienden Al menos los bloques Eso sí Hay que reconocerlo Se entienden perfectamente Pero para mis gustos Ojo Para mis gustos Porque este es el motivo Por el cual Lo subo Para mi gusto Este texture pack No me agrada No sé Sencillamente Como que este Cambio a los mobs Que les hace Que los vuelve más Como que Pixeleados Pero dentro de un mundo Como de cómico De algo del estilo Es Muy extraño Para mí Al menos para mí No sé No me termina De agradar Pero Pues también Hay que mostrárselos Vamos Que quién sabe Si a alguno de ustedes Les guste Y por supuesto Que Que dejo No sé si se hayan dado cuenta Pero aquí estábamos pasando Por arena de almas Creo que ni siquiera hice La anotación hace rato Pero Esta es la arena de almas Ok Al menos en este texto Para que ya en el anterior Pues Se regresan en el video Y lo miran Más detenidamente Básicamente Esto es De hecho Por acá tenemos El El bioma de ¿Cómo se llama esa cosa? De moa azul No sé cómo se llamará esto De Nilio Nilio distorsionado Ok bueno El bioma azul Sencillamente El bioma azul Es este De hecho Déjenme Me pongo la armadura También para que la vean Esta es la armadura Que es la novedad De este paquete de texturas Se reconoce igualmente De cuál es De hecho Me preocupaba algo Por algunos de estos Paquetes de texturas Que era Diferenciar Las espadas de piedra De las espadas De netherite Porque al ser un color Un poquillo Similar Si que se pueden Llegar a perder Creo yo Pero no está mal Saben No está mal En mi opinión Está perfectamente entendible Y pues para gusto Los colores Sabes Siguiente texture pack Ya pueden ir cerrando el video Porque aquí tienen El mejor texture pack De todos El x-ray Es el mejor texture pack Para esta Perdónen Tenían que hacer Tenían que hacer La broma Del x-ray Ok Muy bien Sencillamente Este texture pack No es para las computadoras De bajos recursos Ok Porque yo sé que alguien Se va a meter aquí Y dice No man Es que es un puro Para bajos recursos No 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 Mira También tenemos Un texture pack Más pesadito Para aquellos que quieran Decoración Más más chula Este es El creators pack Y de hecho Igualmente que los otros Lo tienen en la descripción Yo siento que este cambia Mucho 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 Para bien La textura Vean Como que todo le da Un pequeño sombradillo Y super chulo Intenta como que Darles un punto medio Entre lo realista Y lo caricaturizado No sé Siento yo que es algo Muy muy bonito Y por supuesto Que se distinguen Muy muy bien Los bloques Pero como pueden ver aquí De cerca No es una textura Para una computadora Ligera Tiene demasiados píxeles Las más ligeras Sencillamente Tienen texturas De 8 píxeles 16 píxeles A lo mucho Esta si no me equivoco Tiene 32 Si no me equivoco Tiene 64 Déjame ver Bueno No sé si tiene 32 o 64 píxeles Pero es Bastante Ok Es bastante Y por supuesto Los mobs Pues también Tienen sus Respectivas Texturas Que son modificadas Obviamente Se siguen entendiendo Se sigue percibiendo Absolutamente todo De hecho Creo que en el anterior Ni siquiera les puse Time State Night ¿Verdad? Para que lo vieran Pero Bastante Bastante bonito Miren nada más El atardecer Y miren nada más Esa luna de por allá Me gustaría hacerle un zoom Pero no puedo Porque todavía no tengo El Optifine En fin chicos Regresamos al Nether Para echarle Un vistazo A Lo que viene siendo El Los biomas Los biomas Que tenemos por ahí De hecho Miren nada más Arena de almas Se distingue bien Que es arena de almas ¿No? Siento yo que sí Y por supuesto Lo que vienen siendo Todos los demás bloques Creo que ni siquiera Les enseñé aquí La decoración tan bonita Que tiene esta zona Pero bueno Los piblins Los ¿Cómo se llaman? Los hoglins Y por supuesto La zona del alado Que por cierto Miren nada más Las llamitas aquí Que se me generan ¿Ok? Como que está muy Levantado Pero sí se Siento yo que Aunque tapa la vista Tapa lo necesario No No te tapa Toda la pantalla Como Como otros paquetes De texturas Muy bien El bioma Azulito Y por supuesto La Netherite Vamos a sacar La Netherite Que al ser La novedad De este De este Parche Creo que es lo que Todos querrán ver Así de sencillo Muy bien Y aquí lo tienen Armadura de Netherite Siento yo que Se distingue muy bien Eso sí Se distingue Demasiado Demasiado bien Pero obviamente Si tu computadora Está sufriendo Está llorando Simplemente por utilizar Un paquete de texturas Que es más pesadito Pues No te recomiendo Que te descargues Este de aquí Pero pues Si quieres arriesgarte Pues ahí Te lo dejo En la descripción Para que lo cheques Vamos al siguiente Texture Pan Otro paquete De texturas Que está muy bonito Pero que no es Precisamente Para subir los fotogramas Yo siento que está Ni sube ni baja Pero Básicamente Es este de aquí Se llama El Daytime Si no me equivoco Daytime Creo que sí Daytime Y de hecho Este se desarrolló Durante la Snapshot Como tal No debería de estar Terminado Pero tiene un defectillo Que aquí Ya lo pueden notar Los mobs Se buguean Espero que pronto Lo corrijan Porque me estaba Gustando este Paquete de texturas Es algo Chulo Como que le da Algunas texturas Medio caricaturizadas Otras que Si se sienten Pixeleadas Pero no se sienten Tan mal De hecho Lo mejor que pueden hacer Aquí para corregir A los mobs Es encimarles Un paquete de texturas Que está Dedicado Únicamente A los mobs Como puede ser El de la waifu El de la waifu Que por cierto Estas cuartitas Si que me gustan Se ven transparentes Muy bien El de la waifu Permitiría Que Viéramos Absolutamente Todos los mobs Prácticamente Me faltaría El hoglin Y de ahí en fuera Eso es Es pasable Pero la waifu Es como que Un detallito Ahí muy muy chulo En fin Independientemente De otros mobs Parece ser Que no hay No hay ninguno Aquí a resaltar Los calamares De hecho Me gustan mucho Se ponen De un color rojito En lugar de un color Negro Como es el común Y eso los hace Diferenciarse Bastante Bastante más Pero como les digo Este texture pack No siento yo Ni que suba Ni que baje Los fotogramas Es Meramente Algo Estético Y como pueden ver Es que si se nota Mucho El bug Por cierto Si quieren saber Cómo combinar Dos paquetes De texturas Es muy sencillo Ponen el que tenga La textura Más importante Por arriba Y listo En este caso El de los mobs Que incluye También la camita De la waifu Así que Como pueden ver Esto ya corrigiría A los piglins Nada más que A los hoglins No hay forma De desbuggearlos De esta forma Ok Pero pues Eso ya es algo Que incluso ustedes Pueden hacer Sencillamente Quitándolas Es más Saben que Le voy a quitar La textura Del hoglin Y del piglin A este paquete De texturas Para que no se buguen Y se los voy a dejar En la descripción Así ya corregido Para que no les dé Ese error Y no les pasa Absolutamente nada Ah cierto La armadura De Netherite En este Hay que decirlo La armadura De Netherite Está muy Muy chula Parece como Que una especie De como un rey Guerrero O algo del estilo Porque te da Como que una coronita Está muy Muy bonita Y de hecho Lo que viene sucediendo Con las diferentes Eh Partes aquí De la armadura De otras armaduras O sea No de No de este También te van dando Diferentes cosas Este es como que Una especie De visor extraño No sé Muy Muy raro La de oro También me llamó La atención Porque es como Si fuera también Un rey Un caballero del zodíaco Que es un rey Yo que sé Mira nada más Una coronita Este si que tiene Mucha variedad Para las armaduras Y en cuanto Al cuero Vean esto Es como para sentirte Un Una especie De plebeyo O algo aquí Extraño No sé Me siento aquí Como con Mi casita de cartón Y encima Con un antifaz Super raro Como una especie De bufón Yo creo que ese sería El término No Una especie De bufón O una especie De vaca De hecho es una vaca Pero yo lo siento Como si fuera el antifaz De un bufón O algo del estilo No lo sé Es una Una cosa super extraña Este paquete de texturas Pero bueno Siguiente Y chicos Les presento El que para mí Es el mejor Texture pack O el que más Me ha gustado Hasta ahora Y como les digo Probablemente este sea El primero O el segundo No sé Se están peleando ahí Los paquetes de texturas Para ser el número uno En subir los fotogramas ¿Ok? Este de aquí Es muy sistemático Podría decir yo Muy muy sistemático Porque todo En primer lugar Las texturas son limpias ¿Ok? En segundo lugar El llenado de esto No sé si se dieron cuenta Pero es como que Muy para que te des cuenta De cuánto te hace falta En base a una barrita No es en un circulito Es una barrita Así de sencillo Texturas sumamente limpias Con un ratillo Ya te acostumbras A esta textura Me agrada bastante Este es el bloque de magma Este de aquí Es la obsidiana llorosa Y todo esto Se entiende muy fácilmente No me gustan tanto Las puertas A veces Las puertas son La cosa que menos me gusta De este patito De texturas Pero Te deja Distinguir muy bien Las cosas E incluso Los mobs Se mantienen Exactamente Igual Es decir Tú vas a reconocer A los mobs Desde lejos No vas a tener Ningún problema Incluso les puedes añadir Una textura Que te cambien los mobs Y no va a haber Ningún problema Es así de sencillo Tienes Cosas que se reconocen Desde lejos ¿Se acuerdan que había Un paquete de texturas Que esto te lo cambiaba Como a líneas Y no se entendía Este se entiende Perfectamente De hecho Pareciera como Una especie de redstone En medio de un bloque Diferente Eso se parece Eso es lo que se parece De hecho La redstone aquí Miren como es Como que Una especie de símbolo Super extraño Aquí Mágico Muy raro Y tiene un simbolito Aquí del youtube Morado En las paredes Así de sencillo Por eso me agrada Este Este paquete de texturas Ok En fin Vamos a salir A distinguir Como es el mundo Exterior Se parece un montón A mi paquete De texturas De siempre Hay que decirlo Tiene como que Referencias a mi Paquete de texturas O a una versión Modificada De mi paquete De texturas Si se fijan Que se basaba En el OCD Ok No estoy diciendo Que este se basó En mi text O el que yo hice No Se basó En el que Yo me basé Que se basó En otro Que a su El punto es que Es una versión Modificada De una versión Modificada Del que yo me basé De mi text Es revoltoso Ok Pero Básicamente Me agrada Tal vez por eso ¿Sabes? Porque es sencillo Porque se entiende Porque te sube Los fotogramas Y porque Tiene Cosas súper chulas O sea No sé El fuego de hecho Se distingue perfectamente No lo han modificado Eso sí que yo Se lo modificaría Tal vez luego Yo me meta A cambiarle esto Y me termine Haciendo un texto Para la 1.16 A lo largo De los días No lo sé Es muy Muy probable En fin Chicos Vamos a Proseguir Que tenemos Ahora Madre mía Tenemos ahora La zona Del longuito azul Este Súper extraño No sé A mí me agrada Me agrada bastante Cómo se ve Me agrada el idioma Me agradan las texturas La ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo se llama? Lianas retorcidas Ok Me agrada que sí se ven retorcidas Había uno que sería Nada más como un palito Que yo Yo me quedé pensando Man ¿Por qué Si es algo redondito? Y por supuesto Como podrán notar También Las armaduras Se distinguen Bastante bien Único detalle Que no Me gusta De esto La espada De piedra Y la de Netherite Se confunden Un montón ¿Se dan cuenta? Cambia Nada más Porque una Se vuelve Más oscurita Siento yo Que aún así Se confunden Bastante Yo cambiaría De este Las espadas Le cambiaría Las espadas Le cambiaría Si acaso La textura A algunos mobs Para volverlos Es más Le vamos a poner La waifu Encima A este paquete De texturas Para que vean Con un mob Modificado Aquí Es más que suficiente Para que tengas Algo Super chulo Déjenme ver Donde está Y pues aquí Quedaría Por ejemplo Los Piglin waifu Ya con el paquete De texturas Encima Con la textura Que ya es Propiamente De De este Texture pack Que te sube Los fotogramas Para que Tengas Esto Estable Vamos Dan tirones Obviamente Ahorita Me están dando Tirones Porque ya llevo Un buen rato Grabando Y porque Está volviendo A cargar El mundo Con la textura Ahora de la fin Pero por supuesto Creo yo Que esta es Una combinación Interesante Para tener Y pues ya Obviamente Cada uno De ustedes Decidirán Si es que Quieren utilizar Esto Para su Versión 1.16 Ok Así que nada Chicos Nos vemos En un siguiente Video Espero que les Hayan gustado Y nos vemos En un siguiente Video Chao Chao De hecho Vamos a hacer Eso Chao Chao Por cierto Del lado derecho Bien Vamos a terminar Por aquí Este video Espero que les Haya gustado Este Texture Pack Bueno Estos Texture Packs Este es Mi favorito Díganme Ustedes ¿Cuál fue Su Texture Pack Favorito? Y si quieren Más Texture Packs Pues luego Se los voy a Terminar Subiendo Si quieren Una serie En la 1.16 Pues ya Luego Trataremos De abrir Por ahí Una serie En la 1.16 Pero de momento Les estoy Subiendo Por ahí Varias Cosas Que sean De utilidad Para todos Ustedes Texture Packs Cuando salga El Optifine Se los voy a Subir Un tutorial Por ahí De Forge Para el Pixelmonkey Seguramente Les interesará De lado De lado De lado Tienen Tienen Algún Video Que les Pueda Interesar Probablemente Un Texture Pack Y del Otro Lado Tienen Otro Contenido Del Canal Que son Mis Videos De Skywars Así Que Vayan A ver Lo Que Esperan Y Recuerden Suscribirse Al Canal Nos Vemos En Un Siguiente Video Chau Chau Y Gracias Por quedarse Hasta Ahora Chau Chau Chau